Un saldo de 3 muertos y 20 lesionados, 4 de ellos de gravedad, dejó la mañana de este miércoles un accidente entre un autobús de pasajeros y dos tráileres en el tramo carretero Sinapecuaro-Morelia de la Autopista de Occidente. Una joven estudiante que se graduaría este día en la ciudad de Zapopanjalisco fue una de las víctimas mortales del accidente automovilístico registrado la mañana de hoy al ser impactado el autobús en el que viajaba por un camión tipo tráiler de una empresa refresquera. Debido a los cierres de patios y minas en el puerto de Lázaro Cárdenas, durante los operativos de las Fuerzas Federales, 5.000 familias padecen desempleo y pérdidas económicas, aseguró Joel Antonio Peña Villegas, representante del consorcio minero El Águila S.A.D.C.B. y Oriente Minero S.A.D.C.B. Es mentira que los normalistas hayan soltado todas las unidades que mantenían retenidas, pues se han apoderado de dos más las 25 iniciales que ya fueron trasladadas a Cherán, informó el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo Canapat, Arcadio Méndez Hurtado. La encuesta nacional sobre discriminación en México, en Addis, revela que cuatro de cada diez mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivan personas homosexuales, lo que refleja que esta marginalización se da en todos los niveles de la sociedad y genera violencia y crímenes de odio, afirmó la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la 72 legislatura, Cristina Portillo Ayala, durante la presentación del libro De Frente al Mundo Gay. José María Navarro Maciel, presidente entrante del Consejo Mexicano para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, afirmó los acontecimientos en Michoacán deben de tomarse como oportunidades de seguir adelante, aunque afirmó lo que principalmente se necesita en el territorio es trabajo. Alumnos de Mercadotecnia y Comunicación, así como los pertenecientes a la Licenciatura de Animación y Arte Digital del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Morelia, presentaron en el Museo del Estado distintos proyectos escolares que contaron con una cualificación final, además de demostrar los conocimientos adquiridos durante todo el semestre trabajado. Cuasar TV, las noticias en breve.